buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana vamos a realizar una mascarilla una mascarilla a base de cúrcuma pero nosotros le vamos a agregar otros ingredientes para nosotros aprovechar que estamos nosotros tomándonos el tiempo para aplicarnos una mascarilla nocturna para nosotros adquirir muchísimos beneficios como es el eliminar manchas esfoliar nuestra piel eliminar líneas de expresión hidratar nuestro rostro darle luminosidad son muchos beneficios los que nosotros podemos adquirir con esta mascarilla yo anteriormente yo ya había realizado una mascarilla de cúrcuma pero me en los comentarios me dicen que les da miedo el utilizar el cúrcuma ya que mancha la piel en sí el secreto está en la cantidad en la cantidad que tú utilices para realizar tu mascarilla y aún así estas proporciones que yo les voy a dar van a adquirir los beneficios que tú puedas obtener de la cúrcuma nuestro ingrediente principal pues es la cúrcuma y nosotros vamos a ocupar un cuarto de cuchara medidora de este que es 1.2 mililitros es muy poca la cantidad que nosotros vamos a utilizar en proporción a los demás ingredientes vamos a ocupar fécula de maíz una cucharadita vamos a ocupar 120 mililitros de agua vamos a ocupar una cucharadita de vinagre este vinagre es de manzana y bueno como ya saben yo les había hecho en otra receta yo este yo lo preparo pero tú puedes utilizar el orgánico el que te venden en el súper únicamente checa que sea orgánico para que tú lo puedas utilizar en tu receta y este ingrediente que es opcional es el polen de abejas este polen pues contiene todas las vitaminas a excepción de la vitamina A pero tiene betacarotenos que es el precursor de la vitamina A entonces en este polvito nosotros tenemos todas las vitaminas además de todos los minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita pero nosotros lo vamos a utilizar para nuestro rostro si tú no lo tienes pues lo puedes humitar para iniciar con nuestra receta en un recipiente vamos a poner 40 mililitros del agua recuerden que nosotros tenemos dos recipientes uno con 80 mililitros y el otro con 40 en este que tiene 40 mililitros nosotros vamos a poner nuestra cucharada de maicena y lo vamos a mezclar muy bien aquí en esta agua y por otra parte en una vasija que nosotros podamos poner en el fuego vamos a poner nuestros 80 mililitros de agua a calentar una vez que empiece a calentar el agua nosotros vamos a agregar esta mezcla que nosotros realizamos y nos va a quedar algo así únicamente nosotros queremos ver nuestra maicena ahí que ya se cocinó un poquito que ya nos hizo esta especie de de gel para nosotros tomarlo como base para nuestra mascarilla lo vamos a poner en un recipiente donde nosotros vamos a realizar toda nuestra preparación aquí vamos a agregar nuestro cuarto de cuchara medidora de cúrcuma y si tú vas a agregar el polen lo vas a tener que triturar un poco ya que éste viene así viene en este tipo de granulitos y para nosotros que no sea más fácil incorporarlo a nuestra mascarilla pues lo vamos a moler pues lo vamos a moler un poco aquí yo ya puse mi polen y pues lo vamos a moler y lo agregamos a nuestra preparación y mezclamos muy bien esto que nosotros ya tenemos aquí y aquí nosotros ya tenemos nuestra mascarilla ahora qué vamos a hacer con nuestro vinagre con nuestro vinagre vamos a preparar un tónico exfoliante para aplicárnoslo antes de nuestra mascarilla es decir este no lo vamos a aplicar antes para nosotros poder recibir los beneficios de nuestra mascarilla vamos a poner nuestra cucharadita de vinagre y le vamos a agregar dos cucharaditas de agua y esto ya está listo para iniciar con nuestra aplicación y bueno nosotros vamos a comenzar aplicando nuestra preparación de vinagre sobre nuestro rostro esto nos va a ayudar a eliminar las células muertas ayudadas por los alfohidroxiacidos que contiene el vinagre y que nos ayudan a eliminar las células muertas de este modo nosotros estamos haciendo una exfoliación una especie de exfoliación sobre nuestro rostro para nosotros después aplicar nuestra mascarilla si tú no estás acostumbrado a utilizar el vinagre o nunca lo has utilizado lo que tienes que hacer es únicamente aguantarte cinco minutos y enjuagar para después aplicar tu mascarilla si tú ya lo has utilizado en otras ocasiones o tu rostro está acostumbrado a ser esfoliado pues tú lo vas a dejar y sobre esta preparación tú vas a aplicar tu mascarilla únicamente voy a esperar a que se reabsorba o que se me seque sobre el rostro para yo continuar con la aplicación y ahora voy a aplicar me la mascarilla y bueno yo ya terminé de aplicarme mi mascarilla yo me voy a esperar unos 10 15 minutos esto se tiene que secar completamente sobre nuestro rostro yo aplique un poco en mi cuello pero lo puedes hacer hasta el escote yo en esta ocasión por el micrófono pues no no la voy a aplicar hasta abajo pero normalmente si la aplicó hasta el escote y bueno yo ya me retiré mi mascarilla y como podrán apreciar pues no me quedó la cara amarilla es aún así déjenme les digo si queda un poco de residuos y te llega a quedar de que no te enjuagues bien este el contorno de tu rostro esté con un algodoncito y tantita agua micelar pues te puedes retirar donde no te hayas podido enjuagar muy bien pero de ahí en fuera que te quede la cara amarilla nada de eso además pues que el rostro pues si queda muy muy hidratado muy suave y bueno sobre todo luminoso que es lo importante después de ponerte una mascarilla que tú notes algún cambio algo que tú quieras ver en tu rostro con esta mascarilla pues tú lo vas a obtener y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva si tú tienes algún tutorial que quieras que yo te haga o algo que yo pruebe sobre mí y te diga los beneficios que puedes obtener con cualquier tratamiento que tú quieras realizar en tu casa tú déjamelo en los comentarios y yo te lo estaré programando para más adelante si tú no viste el vídeo del viernes yo te invito a que vayas y lo veas y pues dejes en los comentarios qué te parece esa nueva idea que ha nacido en nuestro canal y bueno yo espero que tú lo tomes en cuenta y pues también me lo dejas en los comentarios yo los veo la próxima semana no sin antes invitarlos a que sigan viendo los vídeos de la semana gracias y